Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y hoy estoy de market, de mercadillo, de feria, de como quieran llamarles y estoy aquí en la calle Huertas mirad, os voy a enseñar voy a dar vuelta primero a la cámara aquí está, es una calle, ahí están algunos compis me ha tocado casi al principio de la calle Huertas, aquí en Madrid y ya cerrarán ahí y ya podré empezar a montar mi puesto pues nos vemos en un ratito más, ¿vale? ah bueno, que no le he enseñado, ahí están todas mis cosas todas mis cosas y nos ha tocado justo frente de un vivero, muy bonito pues nada, a esperar y a montar hola chicas, mirad, ya tengo, bueno, ya han pasado horas que he puesto tengo mi puesto he vendido las calabazas, solo me queda esa el monedero me queda solo eso bolsos, ahí tengo unos bolsos a ver, acá que el día ha ido muy bien son las, van a ser, a ver las dos menos veinte y por ahí enfrente tengo mi burro con mis otras cosas y por ahí están los compis y vamos a ver qué tal a ver qué tal termina el día pues nada, así ha quedado mi puestecito un poquito vacío y ya es hora de cerrar se han llevado las calabazas pero no se han llevado los platos se han llevado las piñas y las calabazas y me ha quedado esa grande y monederos pocos y aquí así que pues nada, el día de hoy ha sido bien así que pues nada chicas, ya están entrando coches así que ya será hasta el próximo marco un besito, adiós han cortado la calle porque hay una manifestación contra Israel está por ahí y claro, está la policía y nos la han cortado y está todo el tráfico por aquí así que pues nada ha sido un día bueno no sé, no me puedo quejar y ahí será hasta el próximo marco ahí está la gente contra la marcha contra Israel ya sabemos cómo está la situación en el mundo así que pues nada espero que estén todos bien un besito, adiós ¡Gracias!